Por indicaciones de la presidenta municipal Lili Campos, el Gobierno de Solidaridad a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia lleva a cabo el programa de realización de mastografías gratuitas con el objetivo de prevenir el cáncer de mama en mujeres mayores de 35 años de edad. Derivado de la campaña para la prevención del cáncer de mama, se gestionaron 500 mastografías gratuitas a través de los laboratorios salud de INE en Cancún, por lo que quedan 133 disponibles. Ante esto, se le invita a la población interesada a acudir al DIF municipal para recibir dicho apoyo. Para registrarse, es importante acudir a la Dirección de Servicios de Salud de lunes a viernes de 7 a 19.30 horas y los sábados de 9 a 13 horas, presentando CUR, identificación oficial con fotografía vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses, ambos con dirección en el municipio de Solidaridad. En el caso de que la persona sea menor de 35 años o fuera de la edad de riesgo, es necesario acudir con orden médica. Las salidas a Cancún para los estudios son todos los martes, hasta agotar existencias, para lo cual se les brinda transporte gratuito y de vuelta, con la asistencia de personal sanitario del DIF. Y tú, ¿ya te revisaste? Para más información síguenos a través de www.24rasco.ro.mx